Lo publicado en el diario de New York Times carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en esta Fiscalía, no existen en esta institución. Tiene referencia a números de oficio, carpetas de investigación o registros en libros de gobierno que no corresponden al consecutivo con que cuenta la documentación oficial de la Fiscalía. Es decir, que el consecutivo en la nomenclatura citada en las supuestas solicitudes no coincide con el usado en nuestras investigaciones. ¿Qué significa eso? Que son falsos, ni más ni menos, son documentos apócrifos. Es decir, la parte fundamental que sostiene la información publicada por el New York Times no es verdadera y presumiblemente está falsificada. El contenido del artículo y sus conclusiones, por lo tanto, son igualmente falsos y alejados de la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!